Llegué a la casa de Karen tarde en la noche. La luz estaba prendida y supuestamente la puerta estaría cerrada. El lugar no parecía desolado en sí. Y las cosas, me topé con cosas de poca importancia como velas y así. Y eso y lo que sigue. Apagué y prendí las luces repetidas a veces, para ver si llamaba la atención de alguien. Pero nadie se acercó nunca a la casa. Ni a mí. La sensación de soledad cubría mi ser. Sin embargo, yo sabía que algo pasaba aquí y que no sería tan fácil. Pero no tenía miedo, ya que sabía que un detective tan talentoso como yo podría con cualquier caso, incluido el de Karen. Así que con dos huevos abrí otros cajones y no encontré nada. Así que procedí a cerrarlos nuevamente. ¡Ajá! Una pista. Estaban a un minuto de ser las 12. Lo que significa que casi era el día siguiente. ¿Cómo? ¿No era en las 59? ¿Era en las 53? A ver, solamente quiero corroborar si me equivoqué con la hora. Sí, me equivoqué con la hora. Estábamos a 7 minutos de que sea el día siguiente. No a 1. A pesar de que soy un gran detective, cometo errores. Pero nunca en los casos. Bien, eh... ¿Aca? ¡Teléfono! Ah, se murió. Un hombre está intentando entrar a mi puerta. No sé quién es. ¿Está haciendo qué? Está intentando... Está intentando entrar a mi casa. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su dirección? ¿Cómo se llama, señora? Karen. Karen, quiero que te quedes en el teléfono, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde estás ahora? No en la puerta principal. Estoy arriba en el dormitorio. ¡Ay! ¡Karen! ¿Hay alguien conmigo? No, solo mi bebé. Karen, ¿sigues ahí? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Ahora estás conmigo? ¿Por qué? ¡Karen! ¿Por qué? ¡Karen! Así que nuevamente proseguí a seguir buscando pistas. Y un rastro que me llevara más y más cerca de Karen. Extraños pasos escuchaban por la casa. Sería... ¡Karen! ¡Karen! Karen... Karen... Está tirando sangre el... ¡OK! Está tirando... ¡OK! Pienso, pienso. ¿OK? Karen llama a la policía Karen desaparece En la casa de Karen aparece sangre Y algo colgando en el techo ¿Y si la que está dentro de este contenedor es Karen? ¡Karen! 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 ¡Baja! El tiempo no avanza Ok ¡Ah! ¡Hija de puta! ¿Quién eres? Poco a poco llegué a entender que estaba sucediendo acá Karen y su hija son unas bromistas Y decidieron jugarle una broma A uno de los detectives más importantes de la ciudad Haciéndome creer que habían muerto O que incluso alguien las había matado Pero como soy muy listo Y no dejo que nada se me pase Yo sabía que no todo era como Karen lo quería hacer ver Aquí había gato encerrado Y yo iba a descubrirlo Pero no tomaría ninguna decisión apresurada Daría una vuelta más a la sala Y me esperaría a ver con qué me tenía sorprendido Karen y su hija Y qué broma hay ¡Inteligente! Tenían preparada para mí Tengo miedo ¡Mierda! ¡Vualá! Había encontrado a Karen Solamente tenía que entender por qué estaba cubierta de sangre Pero cada vez estaba más cerca de descubrir el misterio Karen estaba viva Algo afectada mentalmente pero viva Nada que tres semanas de terapia no arregle Ya no solamente había encontrado a Karen También a su hija Había descubierto el misterio y había encontrado a su madre ¡Y a ella! Tal vez la hija de Karen quería tomarse un tiempo más en la ducha Yo también odiaba bañarme cuando era pequeño ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? ¡Ey! ¡Manos en alto! ¡Tengo un arma! Karen Karen, tira a tu hija al suelo, ¿ok? Como si fuera un arma Quiero que la patees directamente a mí ¿Hay algo en el lavamanos moviéndose? ¡Karen, me cago en tu puta madre! Estoy entendiendo ¿Qué está pasando aquí? Karen ha tenido el milagro de la vida ¡Y ha tenido una niña! ¡Es un milagro! Consejo millonario Cuando escuchan un bebé llorar Corran Muy, muy lejos A una cierta distancia ya no se oye llorar el bebé Karen Creo que han sido ya suficientes Está ocupado Estoy haciendo del baño, por favor No puedo Estoy haciendo... Voy a salir Y no quiero que vean quién soy ¿Por qué? Me quedé apestando muy fue el baño ¡Ah! Ay, hija de puta Karen de mierda A la verga Puta, Karen Aléjense Aléjense a la verga Aléjense Que vengo de malas Karen, ya no quiero más bromas, eh Ya estoy hasta la madre de esta pinche casa de ti Tu puta hija ¡Ah, Karen! Ok, señora Le voy a leer sus derechos Espero que los entienda Y me conteste con un entendido, ok Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra Tiene derecho a un abogado Si no cuenta con uno El Estado le dará uno Tiene derecho a comida Bebida y cualquier tipo de medicina O ayuda médica Que lo necesite Tiene derecho a guardar silencio Se lo repito nuevamente Y lo más importante Qué verga Qué verga Qué suena tan feo Ay, Karen de mierda Te odio, te odio Hija de puta Te odio Te odio E 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 Karen? Yo me puedo ir ¡Karen! Baja, baja Vamos a hablar No es necesario que destruyas tu casa Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu hija ¿Ok? Baja Bajo te daño la lámpara Vale, no vas a bajar, va Ay No sabía que había zoom Karen, puedo ver Ahí estás ¿Qué pasa, Karen? Pinche nenuco Después de largos minutos Entendí que pasaba aquí Karen ya quería llamarme atención Y le pidió a su Alexa luces de sexo Ya que sabía que esto se iba a poner caliente ¡Karen! Tengo que decirte que soy un hombre casado Y que a pesar de que esto me halaga No me interesa en lo más mínimo tener sexo contigo Ya que soy meramente profesional, Karen Sin embargo Quiero decirte que tengo amigos solteros Que muy seguramente quisieran salir contigo Mi físico y mi intelecto Habían cautivado a Karen Parece ser que Karen cerró las Ok Karen quería que me la follara ¿Sí o sí? Y yo Al ser el El hombre que soy Entendí que mi trabajo Tenía que ser concluido Y si mi trabajo Era Hacer el amor Con la dulce, dulce Karen Al final del día Aunque tengo que decir que no sabía mucho Cómo acercarse a un hombre Sin intimidarlo Pero las mujeres con carácter siempre me han gustado Oh Karen quería que sí o sí esto pase Así que me puse los pantalones Y me dirigí directamente A donde muy seguramente Karen estaba En el baño Creo ¿O no? En el baño Abrí el baño Y Karen no estaba Así que entendí que tenía que volver tal por donde vine Ok, estoy asustado, ¿va? Ya lo dije Ya Tengo miedo No sé qué hacer Y no me quiero coger a Karen Ya He abierto la caja de Pandora Me dio miedo desde el primer momento Y esto no abre Y solamente me pone más y más nervioso Y no sé qué hacer La llave ¿Cuál llave? Oh Tenía que buscar una llave Mi intelecto me había hecho entender eso Oh Qué listo que era Así que con ayuda de nadie Solamente contando de mis capacidades Abriría la puerta Y descubriría el misterio de Karen Y si todo salía bien A lo mejor Y nos revolcábamos ¡Voilá! Ok El viaje de hongos comenzaba a hacer efecto Y después de que la puerta se abriera Estaba en un escenario completamente nuevo No sabía a dónde ir Pero no tenía miedo ¡Puta madre mía! ¡Puta madre mía! Estaba en un escenario deusal ¡Puta madre mía! ¡Puta madre mía! ¿Qué? ¿Qué fue? Tengo que irme ¡Ay, sí, verdad! Karen, ya me quiero ir de tu puta casa ¡Ay! ¡Ese cuadro no era un ojo! ¡Pinche casita del horror, pendeja, Karen! ¡Esto no es un hogar, es una mamada! Verga, contigo, Karen ¡Me voy a meter a tu vieja por el culo! En el sentido menos sexual posible, obviamente En la pared ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! Así que, ¿con qué eso estaba pasando? Karen tenía un negocio de carnicería ilegal Fuera de reglamento en su casa Y por eso, toda la estrategia para esconderse Espera, no era una vaca, era Karen La noticia era dura y triste Al parecer, Karen había sido asesinada en su casa Bajo ningún pronóstico Y para sorpresa de todos Me encargué de limpiar la escena del crimen Porque no me gusta la suciedad Y encontré la llave ¡Bien! Descansa, Karen Shhh, 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 shhh Duerme Ahora solamente tenía que encontrar la manera de salir de acá Habiendo aclarado el misterio de Karen ¡Karen había! ¡Ahhh! ¡Fuck! ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Me quiero morir! ¡Ay! ¡Soy mejor que Karen! ¡Ay! ¡No mames!